Tal vez ya habrás visto esta imagen que está dando la vuelta por todas partes, que asegura que las bicicletas son un desastre para la economía y que son antisistema. Lo curioso es que usan el término desastre para la economía como algo bueno, como si destruirla fuera algo muy cool. La economía es más compleja de lo que parece, no solamente sobre dinero y personas malvadas explotando, aunque eso ya sería para otro video. Posteriormente menciona unos cuantos ejemplos que no hacen los ciclistas y por eso están fuera del sistema. Como que no usan seguro, no usan gasolina, no usan talleres, como si las bicicletas no necesitaran mantenimiento, o como si las llantas no se poncharan o no se utilizaran refacciones ni otros aditamentos. Como si no hubiera bicicletas incluso más caras que un auto. Como si no hubiera ciclistas con seguro de responsabilidad civil o seguro de robo. Lo cierto es que la industria de la bicicleta es gigante y cada vez crece más. Hoy es una tendencia que va a la alza, y se espera que en 2020 se haya creado más de un millón de empleos solamente en Europa. En los últimos años el sector de bicicleta está creciendo exponencialmente. En 2013 esta industria facturó nada más en Europa más de 1.050 millones de euros, y se vendieron más de un millón de bicicletas superando en un 43% a la venta de automóviles, según la asociación de marcas formada por fabricantes, importadores, distribuidores y agentes del sector de la bici. La economía cambia constantemente según la oferta y la demanda. Si todos comenzaron a usar bicicletas, la economía simplemente se amoldaría de una forma u otra. Y de hecho ya está pasando en estos momentos. Hoy la demanda de bicicletas está creando nuevos modelos de trabajo como la renta prepago, donde pagas mensual o anualmente una cantidad para usar las bicicletas que se encuentran en ciertas zonas de la ciudad. Algunas de estas funcionan con una aplicación que te indica dónde está la más cercana, la desbloqueas y listo. Las bicicletas no son un desastre para la economía, y eso no es malo. Al contrario, es el sustento de miles de familias en el mundo que prestan sus servicios para crear este maravilloso vehículo personal. Por eso a menos que tu bicicleta sea hecha a mano por ti mismo con bambú que hayas plantado en tu casa con materiales reciclados, estarías un poco fuera del sistema financiero, pero hasta eso sería una forma de economía. La bicicleta es excelente para la economía y sobre todo nuestras finanzas personales, para el medio ambiente, para la salud, para deporte, para diversión. La bicicleta es excelente por lo que aporta, y no por lo que destruye. Muchas gracias, soy Axel Exa de Contenido Selecto. Gracias. Gracias. Gracias.